¡Solo irnos! Muchos reyes han reinado antes que tú. Hombres que surgieron de la nada. Hombres que arriesgaron todo lo que amaban. Para liderar por su razón y su virtud e inspirar al hombre común. ¿Acaso crees que eres diferente? ¿Un elegido? ¿Quién te dio el derecho a gobernar? No fue el pueblo. No fue Dios. Fuiste tú. Desde que el viejo rey Franco Pipino el Breve murió, habéis saqueado sus tierras con relativa impunidad. Sin embargo, eso podría cambiar rápidamente. Tu pueblo necesita un gran líder propio. ¿Y tu waste? No fue el comité. No fue el comité. No fue el comité de Dios. ¿Tenía? No fue un gran líder. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Guys. Move out. Got you. Got you. Levy. Move in. Aye. Advance at speed. Melee fighters ready. They will bleed for us. They will bleed for us. They will bleed for us. ¡Suscríbete al canal! 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 No tenemos posibilidades, son más que nosotros. Se aproxima el enemigo. ¡Los! ¡No, Cursu! ¡Move it! ¡Gards protectors! ¡Get running! ¡Warriors eager for blood! ¡Nuestras tropas han caído en una emboscada! ¡Ready for battle! ¡Misiles ready! ¡Uh! ¡De la torre solo quedan las cenizas! ¡Están atacando a nuestro general! ¡Earthguard! ¡Get running! ¡Warriors! ¡Move out! ¡As you say! ¡Forward! ¡Move it! ¡Now! ¡Guardians! ¡Move out! ¡Hemos descubierto su engaño! ¡Tropas ocultas! ¡We hunger! ¡Health and battle! ¡We'll kill them all! ¡Boost! ¡Hardguard! ¡Ready for battle! ¡Attack! ¡Melee warriors! ¡Farriors! ¡Ethu! ¡No dais! ¡Farriors! ¡We hunger for battle! ¡En battle! ¡El enemigo está en las murallas! ¡Arten! ¡Arten! ¡Ethu! 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 Una unidad se ha quedado sin munición y no puede seguir disparando. ¡Volv build a Stato! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo! ¡Los! ¡Nuestros hombres han abandonado las armas y están huyendo! ¡Nuestros hombres han abandonado las armas y están huyendo! ¡El general enemigo ha muerto! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzoso! ¡El enemigo ha matado a nuestro general! ¡Los hombres están descorazonados! ¡Los hombres han abandonado las armas y están huyendo! ¡Gracias! ¡Histos no pon Jimiza! ¡Hirsting for battle! ¡Get the stakes up! How may I be of assistance. There is more I could do.